¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Entre tantas aventuras y algunas cabezuras, yo te quiero con todo mi corazón. ¡Somos amigos! ¡Somos amigos! Porque sabemos que al encontrarnos nos divertimos. ¡Somos amigos! ¡Somos amigos! ¡Somos amigos! ¡Es el día que nos conocimos! ¡Somos amigos! ¡Somos amigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Somos amigos! 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 Gracias por ver el video.